Estamos en un episodio más de Cucu, cuéntamelo todo y estoy con una grande, hermosa, súper profesional, creo que dentro de la cucumbia la que más trayectoria presente sigue, ¿cuántos años han pasado desde que entraste en Corazón Serrano? Me muero muerta, ya estoy vieja, 14 años, pero entraste muy pequeña, hay que quedar, sí, ingresé a los 15 años aproximadamente, imagínate, fue una de las primeras chicas jovencitas en entrar a una agrupación así de cumbia y estoy feliz, ¿no?, porque han sido años de mucho trabajo. Y cosa te iba a decir, porque con esta primera delantera que formas tú junto a grandes que pasaron por ahí, Estrella, Tamara, creo que formaron un antes y un después dentro de las delanteras de Cucu Cumbia, ¿cómo sientes ese gran honor? Sí, guau, cada uno eligió su rumbo para mejoría también, respeto mucho a mis excompañeras, les ha sido igual todo lo mejor, de todas maneras uno va agarrando experiencia y, por supuesto, lo más importante es que uno nunca deja de aprender. Eso es importante, y además tú ya tenías una carrera antes de Corazón Serrano, tú has pertenecido a otras agrupaciones muy exitosas. Sí, te cuento que a los, bueno, canto desde los 7 años, 7 años de ahí en actuaciones, así de los barrios, del colegio, a los 11 años ingresé a una agrupación, una orquesta de Piura, de ahí he trabajado con mi hermano, como los hermanos Águila, mi hermano también canta, trabajamos así en grupos digitales, y así poco a poco fui ingresando a Corazón Serrano. Sí, la única también creo que has pasado. Primero ingresé a Corazón Serrano, de ahí pasé a la única tropical, y así estuve. La única tropical me dio a los mejores recuerdos, mis ex jefes también, un amor de persona, y les guardo mucho cariño. Sí, porque tienes incluso, yo tengo una canción que sigue sonando en Nueva Q, que es, se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón en tu voz, es impresionante. Sí, estaba chibolita, que es una inocente criatura del señor. Y puedes ver el videoclip, lo puedes poner, Pati, después es una cosa. Sí, era un palo. En el mar estabas, creo, ¿no? Sí, en las playas turanas de Colán. Qué lindo, ¿qué significa Corazón Serrano para ti? Y eso que tú me dices que has tenido dos etapas, que has ingresado, ha salido y expuelto a Corazón Serrano, ¿qué es para ti Corazón Serrano? Debe ser muy importante. Definitivamente, sí. Corazón Serrano me ha ayudado a crecer muchísimo, he aprendido muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, soy empírica, nunca he estudiado canto, nunca he recibido clases algunas, pero ya conforme pasa el tiempo, uno va agarrando experiencia. Y bueno, considero que me falta muchísimo, muchísimo, pero todo tal vez lo que he logrado en todos estos años ha sido a base de mucho sacrificio y mucha responsabilidad. Y eso habla muy bien de ti, ¿no? Permanecer tanto tiempo en una agrupación, ser un referente en la cumbia femenina, es impresionante. Y eso está pues reflejado en la cantidad de seguidores que tienen, en el cariño que reciben y en los llenos totales, ¿no es cierto? Sí, se siente lindo llegar a un lugar y de una otra manera que la gente te reconozca, que coree tus canciones, que se identifique. Hay personas que se han tatuado mi nombre, hay personas también que, por ejemplo, les han puesto a sus niños mi nombre, a sus niñitas mi nombre. O algunas personas me dicen, Lely, yo te sigo desde los cinco años. Y yo, ¡no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Por favor, no lo digas! Muy chavales, dije, pero qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo que haya podido llegar al corazón de mucha gente mediante mi canto, ¿no? Eso es muy, muy, muy bonito, de verdad, Lely. El año que ha pasado no ha sido muy fácil para ti. Sí, has tenido varios procesos, varios procesos. Primero, bueno, yo recuerdo que te vi el año pasado acá, estábamos hablando de una maternidad muy pronta y todo el mundo se quedó en shock cuando dijiste que había una relación que había terminado. ¿Cómo está ese tema? ¿Ya estás tranquila? Mucho se especuló incluso del por qué. Estoy tranquila. Mira, yo soy de las personas que mucha gente dice, ¡Ay, Lely, muy enamoradiza! No, yo estoy con alguien y entrego todo de mí. Entrego lo mejor de mí. Al final, siempre te queda esa tranquilidad que tú dices lo mejor. Si no funciona o no funciona, hemos terminado, bueno, hemos salido por los buenos términos y todo chévere. Tal vez no teníamos las mismas metas, ¿no? Pero nada, todo bien a base de respeto. Creo que ha sido una de las reuniones más sanas que he podido terminar así de la mejor manera. Y nada, yo me moría por ser mamá, ¿no? De repente la otra persona no tenía tal vez ese... Claro, porque lo ideal para cuando uno quiere ya formar una familia es que las dos personas tengan el mismo camino. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Te cuento que estoy amando mucho mi soledad. Estoy amando mucho estar... Yo era una de las personas que no podía estar, o sea... Mucho tiempo sola. Mucho tiempo sola. Era muy... ¿Cómo se dice? Dependencia emocional, algo así. ¿Sí? Me sentía triste y todo eso, pero créeme que es lo mejor que pueden hacer, chicas, si ustedes de repente han tenido relaciones así o han estado muy pegadas a alguien. Tienen que darse un tiempo de estar solas, de verdad. Es lo mejor que pueden hacer. Amo mi soledad, amo estar con mi familia, compartir con los míos, amo trabajar. Entonces, es una tranquilidad que nadie más se la puede brindar más que tú misma. Entonces, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado hasta que llegue el hombre indicado. Por ahora, de verdad, amiga, no quiero saber nada de los hombres. Por ahora, porque yo nunca le cierro las puertas al amor. Eso te iba a decir, no vas a cerrar. No, jamás. Va a llegar de repente el hombre indicado, pero por ahora, no, amiga. Por ahora, de verdad, enfocada en mi chamba, bastante chamba, gracias a Dios, con corazón serrano. Y tiempo para el amor último. Hay muchas veces uno dice que cuando sucede una pérdida es un momento muy duro, pero también creo que en tu caso fue un momento para reforzar el cariño de tus seguidores. Hace poco, pues, tu abuelita partió y creo que fue un momento muy duro, pero también a través de tus redes sociales agradeciste las muestras de cariño a todos tus seguidores que te han ayudado, creo, a sobrellevar este duro, duro, duro momento. Sí, mi abuelita, ha sido como mi segunda mamá, con ella me he criado, pues, desde pequeña, desde que mi mamá salió embarazada, he ido a su casa. Me he criado con ella y siempre la voy a guardar en mi corazón, los recuerdos bonitos quedan. Tuve la oportunidad de pasar sus últimos tiempos con ella, de pedirle perdón por no pasar, me quiero perdonar, de no pasar tiempo con ella por mi trabajo, ¿no? Este, es que es feo, es feo estar lejos de tu familia y no poder compartir con ellos por el tema del trabajo, pero todo es por ellos. Igual, de todas maneras, este, mi abuelita siempre, cada vez que la iba a citar, siempre rezaba por mí, siempre pedía por mí y me quedo con la tranquilidad que dice, hasta el último, hasta el último para poder salvarla, para darle una mejor calidad de vida y, bueno, y me quedo con los mejores recuerdos de mi abuelita, perdónenme si quiebro, sino que me duele mucho hablar de ella, pero sé que ella me cuida y siempre va a estar conmigo. Se me hace complicado, créeme, llegar a casa y ir a visitar a un cementerio. O sea, es algo como que me duele. Incluso te cuento algo que tal vez mucha gente no sabe, me han estado preguntando mucho por qué no canto el tema, te voy a extrañar, no puedo cantarlo. Eso te iba a decir, ¿cómo haces para subirte a un escenario? Claro, debe ser muy complicado. Sí, no puedo cantarlo, es uno de los temas que más me gusta interpretar y justamente lo incluimos en un mix y le pedí de favor a Edwin que por favor no lo incluya en el repertorio por ahora hasta sanarme un poquito porque no voy a poder cantarlo, o sea, soy profesional en mi trabajo, pero no puedo interpretarlo. Porque no eres de hierro, o sea... No, la recuerdo mucho y la amo mucho hasta el último, hasta el último de mis días, la voy a amar siempre y me voy a hacer un próximo tatuaje. Por favor, ¿ah? Con su rostro de ella me lo voy a hacer acá, así que ya está en proceso, ya lo están dibujando y bueno. Yo creo que te entendemos por completo, todos los personas hemos perdido a alguien muy importante, es un proceso que duele, a veces te dicen, oye, ¿cómo puedes seguir adelante? Yo creo que el dolor no se va, pero tenemos poco a poco que aprender a vivir con él y aparte cuando estas personas pasan, a las cuales amamos, pasan a otro plano, es increíble cómo se empiezan a manifestar, ya sea, en tus sueños, van a pasar mil cosas y sé que tu abuelita, y va a estar orgullosa de lo que tú has logrado y creo que mucho de lo que tú has logrado lo ha podido ver. ¿Puedes creer que mi abuelita, cuando ella no se acordaba mucho de las personas y yo le decía, olvídate de todo menos de tu nieta favorita, por favor, abuela. ¿Quién soy yo? Me miraba, no sé, mírame bien, mamá. Le digo, ¿quién soy yo? Y me miraba y me decía, este... Yo le digo, ¿quién es tu nieta favorita? Y no se acordaba, me decía, la que canta. Y yo le digo, ¿cómo se llama la que canta? No sé, Lesslie, le digo así. Mi Lesslie, yo soy Lesslie, mamá. Y me quedo, tú eres mi Lesslie, la que me arreglaba mi techo, mi techo de mi casa. Entonces, o sea, esas cositas pequeñas. Ah, sí, yo me sentía bien cuando me hacía recordar así, cuando sabía. Yo tengo los videítos ahí, los tengo guardaditos. Y es lindo, pues, que tu abuelita de una u otra manera hasta los últimos días de su vida te haya recordado así, con tanto amor. Y es un, como dices tú, es un proceso que tengo que sanar poco a poco. Pero bueno, a seguir nomás. Somos como un payasito en escenario. Pero no, sí, y aparte el apoyo que has tenido así impresionante, ¿no? Toda la gente me ha escrito bastante. Han llegado, te cuento, arreglos florales. Han llegado a la casa de mi abuelita. No sé cómo se averiguaron en la dirección, no sé cómo. Pero llegó su arreglito, empezando por la empresa. Corón Serrano hizo llegar su coronita. Y todo, algunos de mis compañeras también fueron a darme el pésame a mis jefes. Y bueno, agradecerle también a ellos por la consideración. Y tal vez por ayudarme a tratar de sanar un poco este proceso. En darme licencia para yo poder curar un poco su pérdida. Pero ahora sí seguimos chambeando. Como dice el show, tiene que continuar. Así que adelante nomás. Ay, les listamos seguras que esto va a pasar. Cuéntame, ¿tienes algún en tu mente? No sé si tú me dirás mediano, largo plazo. Así, abrirte como solista. Así como lo hizo Nicole, como lo ha hecho Estrella. Y que sigue remando, ¿no? Mira, yo admiro mucho la valentía de mis compañeras de poder lanzarse como solista. Yo en algún momento lo hice. Sí, claro. Gracias a Dios me fue bien. Tuve una mala experiencia de que me robaron todo. Son varios factores por los cuales yo dejé de lado. Pero por ahora te cuento que no. Por ahora no. Más adelante, ¿quién sabe? Pero por ahora no. Estoy bien enfocada en la agrupación. He firmado contrato nuevamente con la agrupación. Se vienen colaboraciones muy hermosas. Se vienen proyectos lindos con Corazón Serrano. Así que yo ahorita estoy ahí, ahí con Corazón Serrano. Esperando que le guste la nueva producción. Estoy bien. Tranquila, estoy aquí. Qué bueno, Leslie. De verdad te agradecemos la apertura que has tenido con nosotros. La sinceridad, la humildad y las bromas con las que siempre nos jugamos al aires. Es impresionante. Y eso habla bien de ti. Creo que te ha convertido en esa sencillez y esa humildad que tienes para con tus seguidores. En lo que eres ahora y de ganar el cariño de toda la gente. Sí, definitivamente. Igual uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene. Tiene que ser agradecido con las personas que han estado contigo en tus peores, en tus mejores momentos. Y bueno, el mundo da vueltas. Así que uno siempre tiene que ser agradecido. Gracias, Leslie. Regresamos nuevamente a un episodio más de Coco Cuando. Pasamos con unas ediciones especiales. No se lo pueden perder. Chao, chao.